¿Cómo no? Con mis señorita, mis 17. Todas las melodías que nos están suscitando. Un saludo para la familia Guzmán y Peñalosa. Y de... De California te escribo. ¿Cómo no? Ahorita le conversemos a todos y cada uno de ustedes. Y de La Paz y la familia Cosio. ¿Cómo no? También saludos para Laura y Leti de Ciudad Juárez. ¿Cómo no? Saludos para toda la raza de Torreón aquí presente. Vamos a ver esta melodía a ver si se acuerdan. Algo calmadito para todos ustedes. ¡Quíxense! 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 Que se aleja, que le dé el alma llena Tristeza y dolor Vigera a tu amor Amor que un día Mataste a mi vida Abrí en tu herida En mi corazón Vigera a tu amor Que tanto añoro Adiós me lloro Besar esa boca Que tanto vencer Vigera a tu amor Velocito de mi alma Amorcito, que tanto adoré Vigera a tu amor Haz, haz reconocerlos A la dama a los caballeros que nos estaban sustentando sobre el día Con mucho gusto reconocemos Algo que acabamos de sacar recientemente Nuestra primera canción Y neta se la dedicamos con mucho cariño para todos ustedes A ver que les parece Sí, sí, sí Música 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 Música